Hay temas que en Mar del Plata resultan candentes, principalmente aquello que tenga relación con seguridad, educación, producción en el puerto. Bueno, muchos temas que queremos abordar a continuación con Lucas Fiorini, concejal, el precandidato a la intendencia por el Frente Renovador, uno de los hombres claves en la política de Mar del Plata y de la zona. Charlamos ahora desde Semana Aero 7600 con Lucas Fiorini. Bueno, el gusto de estar ahora con Lucas Fiorini. Lucas, gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos. Gracias a vos y bueno, aquí estamos en este nuevo desafío que es ser precandidato a intendente por la ciudad de Mar del Plata, una ciudad que quiero mucho y que creo que estaba necesitando también un aire nuevo, ideas nuevas y la posibilidad de volver a ser esta ciudad, lo grandioso que fue en su momento. Y se puede, digo, en el caso de llegar a la intendencia, ¿cómo crees que tomarías la ciudad? ¿Cómo se encuentra la ciudad si vos me tuvieses que dar en algunas palabras un vistazo general? Mira, la verdad que a mí me entusiasmó mucho la posibilidad de poder ser candidato a intendente y llegar a ser intendente porque creo que esta ciudad tiene muchas cuestiones para sacarla adelante. Hoy Mar del Plata es una ciudad que todo el mundo lo sabemos, tiene índices estructurales de desempleo, tiene unas 100.000 personas fuera del sistema, que es una barbaridad. Ahora, eso te trae toda una serie de problemas, no solamente y obviamente los laborales, pero también socioeconómicos. Y se le puede dar una solución, pero que no va a poder ser encarada ni nada más que por planes sociales, como algunos lo plantean, que son un paliativo, pero son eso, son un paliativo. Es una solución, digamos. Es una solución que no es de fondo, ni tampoco con empleo municipal. El municipio tiene 10.500 empleados, ya no da más en cuanto a la posibilidad de incorporar gente y no se va a solucionar por ese lado. El tema es que a mí lo que me preocupa es que nadie está planteando cómo solucionar de verdad y de fondo este gran problema que es el primer tema a encarar. Creo que, sinceramente, la solución de esto está por la recepción de inversiones de Mar del Plata. Y la posibilidad de recibir inversiones de manera tal de general producción y de general trabajo, tiene que estar vinculado con el puerto de Mar del Plata, que es un puerto que podría estar exportando 600, 700 millones de dólares al año con todo lo que eso implica de movimiento económico, pero que hace 7 años que está parado. Una ciudad que tiene 100.000 personas fuera del sistema, con un puerto parado 7 años. La verdad que es casi criminal. Yo, cuando he visto esta situación, lo que también he notado es que, tanto desde el oficialismo como desde fuerzas de la oposición, al puerto solamente reaccionan y lo ven cuando estalla, cuando hay un problema. Hay un conflicto gremial, etc. Exacto, pero no lo ven como matriz de la ciudad en cuanto a darle una producción, porque de ahí empiezan a vincularse otras cuestiones. Vos tenés un puerto que puede ser exportador, que hoy está pasando una gran crisis, como te decía, porque no tiene hecho un dragado, y por lo tanto, por ejemplo, no pueden entrar barcos portacontenedores, que son esos barcos grandes de profundo calado, porque con los cuales podemos recibir y también exportar, o no pueden entrar los cruceros. Tenemos una terminal de cruceros, pero que es solamente una fachada, porque no pueden entrar por la misma razón. Pero aparte, todo lo que vos empezás a vincular a partir de eso, el parque industrial, que tantas veces los funcionarios se llenan la boca. Pero la verdad que hay que entender que hay más de 200 parques industriales en la Argentina. Vos, ¿cómo haces para que una empresa venga a Mar del Plata y no elija otro destino? Tenés que darle una ventaja, una ventaja que tiene que ser comparativa y que hay que convertir en competitiva. ¿Cuál es esa ventaja del puerto? Hay como dos grandes ejes. La generación de empleo, que para que no quede nada más que en voluntarismo, tiene que ser recepción de inmersiones y transformar la ventaja comparativa de Mar del Plata en competitiva, que es el puerto. Y por otro lado, generar a través de esto nuevos ingresos para el Estado, para que deje de haber un Estado ausente en los barrios, y que pueda haber presencia en las cuestiones fundamentales que hoy no se cubren. Lucas, hay tres puntos fundamentales que si yo te hago una entrevista, te tengo que preguntar, y quiero que me los sintetices a ver cómo los verías. El primero tenía que ver justamente con el empleo, con la falta de empleo, o en definitiva esta situación en la que estamos viviendo en Mar del Plata. El segundo, por el cual te voy a preguntar, es la seguridad, y el tercero es la educación en los barrios. Con respecto a la seguridad, cambios son netamente necesarios en Mar del Plata. ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Cómo ves la seguridad? Mirá, nosotros desde... Yo soy un concejal nuevo, creo que nosotros venimos a proponer una renovación de fondo, pero con ideas a Mar del Plata. Y la verdad que cuando fui electo hace dos años como concejal, fui el primero que impuse el tema de que el municipio tenía que hacerse cargo de unas cuestiones de seguridad. No puede más mirar para el costado y patearle la pelota a la provincia o a Nación. ¿Y eso qué implica? Nosotros decíamos, 10% del presupuesto municipal en seguridad, hoy estamos en el 5%. Y después, por supuesto, más presencia policial en las calles. Yo creo que muchos vecinos, por ejemplo, cuando vienen gendarmería o prefectura y da vuelta en algunos barrios, en algunos lugares, sienten esa seguridad. Creo que con una buena formación es importante que tengamos más policías en la calle. Creo que el avance de hacia 700 policías más locales es una cuestión importante, pero que no tiene que quedar nada más que los anuncios. Por ejemplo, otra cuestión que nosotros decíamos era una cámara cada mil habitantes. Ahora, la cámara sola no alcanza. Tiene que haber detrás un monitoreo con gente capacitada, que es lo que hoy está faltando de manera tal de que cuando vos ves un problema de delito, puedas llamar rápidamente y que esté presente la fuerza policial. Lo que pasa es que no hay como voluntad de interrelacionar estas cuestiones. Y aparte que llevan su tiempo. Nosotros llevamos mucho trazo. Los municipios que han trabajado muy bien y con los cuales yo estoy en contacto con los secretarios de seguridad de, por ejemplo, el municipio de Samiel o el municipio de Tigre, que nos han pasado todo el know-how de cómo poder rápidamente hacer esto en Barral Plata. También es cierto que hace 6, 7 años que están trabajando en el tema y nosotros recién lo estamos iniciando. Creo que no hay soluciones mágicas, pero sí rápidamente vos lo ves en esos municipios cómo se va solucionando el problema de la inseguridad. Creo que lo que sí es que tiene que haber un involucramiento del intendente con responsabilidad y que no quede en meros anuncios, como hoy puede ser el centro de monitoreo, que tiene cámaras, pero que en la realidad no está bien monitoreada. Bien. Después se me ocurrió otro tema antes de que unir la nota, pero el tema de educación en los barrios. Ahora estamos en pleno invierno, por ejemplo. Y cuando uno escucha las emisoras marplatenses, se encuentra con que hay un montón de escuelas que no están brindando clase porque falta gas, falta infraestructura en la educación marplatense. ¿Qué se le puede brindar a los barrios? Barral Plata tiene una experiencia espectacular que son los colegios municipales. En el sentido de que no hay otros municipios en la provincia de Buenos Aires que tengan esta experiencia. Y es muy buena. La verdad que si una de las cosas que es un orgullo de Barral Plata es esa educación municipal. Que la verdad que, lamentablemente, pareciera como que se está emparejando para mal con la educación provincial cuando hay que cuidarla. Pero hay que, digamos, darle muchos recursos y hay que solicitarle al Estado provincial que nos pase los recursos y que nosotros los podemos trabajar desde acá. ¿Por qué funciona bien lo municipal? No porque seamos más iluminados que los de la provincia, porque yo estoy vinculado con muchos docentes y directivos de colegios provinciales y son excelentes y la verdad que dan la vida dando clases. Pero hay un problema estructural que tiene que ver con esta burocracia que los recursos no llegan y entonces vos tenés que descentralizar y confiar en la gente, confiar en la comunidad educativa, confiar en los directores, confiar en los padres, que ellos saben cómo llevar adelante algunas cuestiones. Para nosotros el tema de la descentralización es fundamental y también somos los que estamos planteando algo diferente para la ciudad. Perfecto. Lucas, antes de culminar la nota, porque sabemos que el tiempo es bastante tirano como se suele decir en televisión, y vinculando la política, lo que ha hecho el municipio y también a los comerciantes que llevan adelante la ciudad y a los medios. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la ley de publicidad, el código de publicidad urbano que existe en Mar del Plata, con el que muchos comerciantes no están de acuerdo? Pero ¿cuál es tu postura? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que es una barbaridad, que habría que derogarlo, que habría que ordenar, sí, el tema de la publicidad, pero permitiendo el despliegue en una ciudad turística como Mar del Plata, de las inversiones que te implica también este campo. Primero porque ayudás al comerciante, y segundo porque también generás empleo y generás ingresos. Mar del Plata tiene un problema grave de tener pocos circulantes dando vuelta, y eso hace que después tengas problemas con comercios que están llegando a fin de mes con lo justo, con que eso no te genere, digamos, nuevos espacios. Bueno, vos tenés que canalizar posibilidades. Las empresas de publicidad quieren hacer publicidad en Mar del Plata, porque Mar del Plata recibe millones de turistas y por lo tanto quieren hacerlo. Yo estaba hablando con publicistas nacionales, me han explicado cómo se podría desarrollar este campo. Obviamente que si vos tenés un código de publicidad como el actual, que prácticamente no te deja nada, es plata que estamos perdiendo para la ciudad y que se está poniendo en otras ciudades. Entonces, nosotros queremos cambiar totalmente ese código de publicidad, obviamente que si vos me decís, che, Lucas, tiene que haber un ordenamiento, por supuesto que tiene que haber un ordenamiento, pero un ordenamiento que permita la inversión. Hoy el código de publicidad no permite las publicidades que podría estar recibiendo Mar del Plata. Lucas, la gente de Mar del Plata bastante está viendo a través de esta cámara y a su vez más de 24 localidades del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Quiero que en medio minuto le des tu mensaje a los que te están viendo. Mirá, la verdad que creo que Mar del Plata está necesitando una nueva opción política, pero no porque esto sea nada más que un discurso. Yo creo que quien está conforme con todo lo que está sucediendo en Mar del Plata tiene una opción que es votar al oficialismo. El intendente vuelve a presentarse y tiene esa opción. Ahora, los que queremos que Mar del Plata pueda salir adelante, me parece que hemos caído hasta ahora en opciones que son de críticas, pero no constructivas, que no tienen una alternativa para la ciudad. Como vos verás, creo que nosotros venimos a traer nuevas ideas para la ciudad que son fundadas, que las hemos visto aplicadas en otros lados y que tranquilamente podrían darle solución a los problemas graves, concretos que tiene hoy el vecino Mar del Plata. Tengo una confianza muy grande, estoy confiado desde el corazón y desde el equipo de trabajo que es muy grande que nosotros tenemos de profesionales que hemos desarrollado todo este campo y por eso creo que Mar del Plata se merece un gobierno y una intendencia que sea a lo vista de los intereses del bien común de los marplatenses. Luca Fiorini, gracias por tu tiempo y gracias por la nota. No, gracias a vos y la verdad que un gusto poder participar en este programa. ¡Gracias!